Medellín, todos por la vida. Estamos invitando a todos los habitantes de Medellín a que disfruten de la Expo, en la cual estamos mostrándole a la ciudad los proyectos transformadores que la Alcaldía de Medellín está ejecutando, en lo que hemos llamado las cinco ciudades, la ciudad de empleo, la ciudad de escuela, la ciudad saludable, la ciudad segura y la ciudad sostenible. Vengan y disfruten hasta el próximo domingo cerca de los alumbrados navideños de la Expo Ciudad de Medellín para que conozcan de cerca todos los proyectos transformadores de nuestra ciudad.